Es una candidatura limpia en la que todos los componentes son de Segovia y por eso tiene más valor todavía que venga hoy la secretaria general del partido a presentar, a avalar esta lista de candidatos tanto al Congreso como al Senado. Esta vez necesitamos un apoyo todavía un poco mayor para conseguir una mayoría estable que dé a España, un gobierno sólido. Hay otros que hablan de gobiernos nuevos y de gobiernos renovados que tienen su modelo en Venezuela, donde ya cuando hay que hablar de Venezuela ya dejan de hablar de libertad y de democracia, porque cuando se traspasa la frontera de Venezuela ya no se habla de libertad y de democracia por algunos, o tienen su modelo en Grecia donde han bajado un 30% las pensiones a los pensionistas. Y hay otros que no sabemos muy bien lo que son. Un día son de centro izquierda, otro día son de izquierda moderada, otro día son de centro derecha, otro día votan al Partido Socialista, otro día su candidato es Pedro Sánchez. Que todos los ciudadanos sepan que hay dos opciones, una opción moderada, una opción que lo que quiere es trabajar por España con nuestros defectos, como todas las organizaciones humanas, pero trabajando para superar nuestros defectos y por hacerlo más importante, y creo que lo más importante lo hemos hecho, que es salvar a nuestro país y a nuestros ciudadanos, entre todos, de la ruina y de la quiebra. Y hay otra opción que es la extrema izquierda radical, que requiere de la ayuda del Partido Socialista para poder gobernar.